Bueno amigos, aquí ya estamos nuevamente Acabamos de hacer un giro aquí del anterior video Este, dejamos haciendo, donde estábamos realizando este retorno Aquí en estas calles sanmigueleñas Y aquí en este tercer video compartiéndoles a cada uno de ustedes Esta linda caravana o procesión en honor a sanmiguel arcángel Patrono de esta comunidad y de muchísimas comunidades aquí en Costa Rica Tenemos sanmiguel de Grecia, aquí cercano también Tenemos sanmiguel de salchín, sanmiguel de recuerto En fin, hay una gran cantidad de comunidades aquí en Costa Rica y fuera de ella Que celebran a este arcángel de la Iglesia Católica Que se representa siempre con una espada o una lanza en la mano Que pueden ver, y a sus pies dominado el demonio, símbolo del mal Y la prima don acompañándonos Y la alegría de este pueblo sanmigueleño Y vamos a tomar otra de las calles Para seguir compartiendo con ustedes El paso y la alegría de este pueblo Que se tira a las calles a saludar a su santo patrón Y a llevarles una imagen o un video de este patrono De un bonito recuerdo Y es un paso aquí por la comunidad, por las diferentes calles Aquí como en toda zona rural, dichosamente Todavía no todas las calles se encuentran asfaltadas Y digo dichosamente porque eso rescata un poquito más La vida campesina, la vida de campo La vida sencilla, la vida humilde La vida del trabajador, de la gente laboriosa Estamos pasando por una de esas múltiples calles Que se encuentran lastreadas Están asfaltadas Pero sí de fácil acceso Y aquí nos encontramos Compartiendo la alegría, el júbilo Con estos amigos de esta Lindísima comunidad en San Miguel De Naranjo Están asfaltadas 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 El Santo Patrón Arcángel San Miguel visitando las calles de su pueblo pasando por todas y cada una de ellas diciéndoles que aquí está su defensor aquí está él recordándoles que hace muchos años fue elegido como patrono de este pueblo que él no los abandona, que aquí los tiene muy presentes aquí se encuentra recorriendo las calles de esta lindísima comunidad de este distrito 2 del Cantón de Naranjo distrito de San Miguel pueden apreciar bastante naturaleza zonas cafetaleras bastante plantación de café o cafetales como decimos aquí en Costa Rica bastantes árboles, dichosamente todavía esos que nos dan el aire para seguir viviendo que convierten en el dióxido de carbono y oxígeno para la vida humana y animal y Voy a poner un espacio aquí para que nos alcance el vehículo que está en la música, la Simagora. Y continuamos aquí con el recorrido por las calles de San Migueles. ¡Gracias! Vemos a los vecinos de esta comunidad, niños, adultos, adultos mayores. Y les reitero, como mencioné en un anterior video de esta actividad, el público es algo escaso, dado que nos encontramos en un día entre semana y en horas de la mañana. La mayor parte de la población se encuentra elaborando o bien en sus centros educativos, pero eso no merma la alegría de sus pobladores. Y quienes así tienen la oportunidad de salir a saludar, ya es un recuerdo del paso de su santo patrono, así lo hacen. Invitados a que vengan aquí a celebrar a San Miguel de Naranjo en esta linda fiesta. Bueno, estos días se ha estado oficiando la novena, que ya llegó a su fin. Hoy ya propiamente el día de su santo patrono, alcanza de San Miguel. Y las fiestas que siempre buscan colaborar con el desarrollo de la diaconía, en este caso, filiales como también se le conoce en otras diócesis, en otros sectores. Donde ellos procuran tirar fondos para sacar adelante toda su noble labor en los diferentes grupos apostólicos. Así también como mantener de la mejor manera la infraestructura o el inmueble del templo católico y todos los gastos que esto demanda en su mantenimiento. De ahí la importancia colaborar con las comunidades en las diferentes actividades que se desarrollan para que puedan salir adelante. Tenemos más vecinos saludando a esta imagen aquí de la caravana. La música de la Simagona no cesa, pese a a veces a circular por sectores donde no hay gran cantidad de población, sin embargo la alegría no termina y sigue ofreciendo su talento a estos músicos. El pueblo San Miguel, creo que aquí vamos a hacer otro retorno. El pueblo San Miguel, creo que aquí vamos a hacer otro retorno. No nos regresamos por este sector, creo que en algún instante me parece que vamos a tener que volver a pasar por la Escuela República de Uruguay. Vamos a ver si no estoy equivocado Pero sí, el saludo De los vecinos Se siente No es tanta la cantidad Sino la calidad, el amor Que demuestran Aquí cada uno de los vecinos Que salen a saludar Esta linda procesión Esta caravana, esta peregrinación Que demuestra el cariño A su santo patrón San Miguel Que aquí lo tienen en imágenes Tengo la dicha De estar viajando junto A esta imagen Sin duda bastante representativa y querida Aquí en esta comunidad Naranjeña Y como les digo Celebrando de una manera diferente Pero bastante Linda para mi persona Celebrando aquí mi cumpleaños En compañía de toda esta linda gente En San Miguel Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Yo creo que vamos a tomar ese otro sector, creo que lo vamos a pasar por la escuela, dado que veo una bifurcación adelante, creo que vamos a tomar a mano izquierda. Pero aquí continuamos compartiendo con este pueblo sanmigueleño, que se bella gente. Gracias por ver el video. Y vamos a tomar por este sector, pues la escuela ya no pasamos para seguir recibiendo las calles sanmigueleñas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para esta linda procesión del día de San Miguel. San Miguel. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Compartiendo la alegría de este pueblo San Miguel. Hasta la próxima.